Ladrones en BLN hacen estallar a John Sin La Escalada que se me perdió un cargador que cuesta más de 100 dólares y sigo esperando que me lo devuelvan ¿Y dónde se te perdió? ¿Aquí? ¿En la cocina? En la cocina, se supone que aquí tú puedes dejar, tú puedes dejar esta funda de canguil y ahí tiene que quedarse Ahora peor un cargador que sabes que todos tenemos iPhone Y que todos necesitamos siempre ¡No necesitamos! ¿Qué? Tengo Infinix Maricón, 45 dólares cuesta el cable, solo el cable ¿Eso te compras tú? El original del cargador cuesta, eso Dame 30 teloconción, no es el chiste, el chiste es que no tiene que cogerse las cosas ¡Devuelve! ¡Devuelve Arturo! Y lo que yo no he querido hacer es meterme en el cuarto de cada uno de ustedes, ¿por qué? Porque eso es invadir su privacidad y yo no soy atrevida O meterme en sus cosas y revisar, este tiene dos cargadores además, este es mi cargador O sea, no, ya mucha pendejada, la comida, ¿cómo es posible que tenga que amarrar esto para que no se la coman? Muchas personas en redes sociales estaban diciendo que es ridículo, está peleando por un cargador, un cargador de tanto Mire usted, podrá ser un cargador de 3 dólares, pero lo que no es suyo usted no tiene que ponerle la mano Procure no vivir con ladrones Que si usted deja algo en una mesa, cuando usted retorne, lo vuelve a encontrar a donde lo dejó Entonces, es bastante desagradable que te anden cogiendo las cosas y más sin tu permiso No, que yo lo tomé, pida permiso antes de tomarlo Podrá ser un cargador de 3 pesos, de 3 dólares, usted no tiene que ponerle la mano lo que no es suyo Y gente que justifique este tipo de acciones es igual o peor Entonces, ridícula no es, reclame siempre lo suyo y no le ponga la mano lo que no es suyo Eso es muy feo y habla muy mal de las personas Que no se pueda dejar nada porque siempre hay unos descuidistas, gente aprovechada Eso es bastante horrible A lo que no es suyo, no le ponga la mano Al parecer, sus papás no le dijeron eso a usted Maleducado, ladrón Pero, también resaltar una cosa y es que Estuve escuchando gente que estaba hablando de cargadores que cuentan 75 dólares Y yo dije, guau, en el Ecuador estamos mal económicamente verdaderamente 75 dólares, guau Pero vuelvo y repito, podrás contar 3 dólares y a lo que usted no tiene que ponerle la mano Y yo dije, guau, en el Ecuador